Como muchas veces lo he dicho, no es muy fuerte hablar ante la gente. Así que bueno, solamente cabe agradecer poder seguir con las obras y recuperar un área importante que va a ser la internación, que lamentablemente el deterioro y la falta de obras hizo que no se pueda seguir usando. Así que bueno, esperemos que, como dijo Juanjo, se pueda dar una rápida resolución a la obra y en breve poder tener nuestra área de internación acorde a lo que hoy en día marcan las directivas y lo que se usa para la internación. Así que bueno, vamos manos a la obra a poner el ladrillo de cada uno. Gracias.